Hola, bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos a este vivo que se llama Encontrarte Contigo para encontrar lo que buscas. Bienvenidos todos. Voy a esperar que se vayan conectando para comenzar con el vivo de hoy. Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Ahí quedó. Hola, 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 Gime. Hola a todos acá en Facebook. Hola a todos acá en Instagram. Hola, Margui. Buenas tardes. Llegué. Pensé que hoy no me iba a dar tiempo de compartir un vivo con ustedes, pero lo logramos. No solo que logramos hacer un vivo, sino que logramos llegar al vivo con maravillosas noticias y es contarles todo lo que se viene de acá a fin de año. Hola, Magui. Ay, yo no llegué a prepararme mi matecito, así que me quedo con ganas, pero bueno, me lo voy a tomar después de este vivo. Hola a todos. Hola, Caro. Hola, Adri desde Argentina. Hola, Yola. Hola a todos. Bueno, qué lindo verlos por acá. Hoy es un día que no sabía si están de vacaciones o en Uruguay o donde sea que se están conectando o no. Y no sabía si esta hora iba a funcionar, pero bueno, quiero contarles cosas muy lindas. Y es parte del vivo de hoy y después nos vamos a ir a un poquito de recursos para esta semana. Tenemos los talleres de fin de año prontos y publicados en el link que está acá abajo. El primer taller se llama Encontrarte contigo para encontrar lo que buscás y por eso elegí este tema para hoy. Y les voy a contar de qué se trata y vamos a reflexionar un poquito sobre este tema para que les queden recursos para esta semana y para que si después lo sienten se puedan sumar también al vivo si es algo que quieran trabajar en ustedes. Así que ahí está Jime, bueno, divino a todos. Entonces, les traje un montón de material para compartir con todos los que se sumaron hoy. Este, miren, hasta me imprimí nuestro primer taller. Taller 1, Encontrarte contigo para encontrar lo que buscás. Supongo que si se unieron a este vivo es porque algo de este vivo resonó en ustedes. Es porque algo estás buscando. Y si sos como parecida o resonás parecido a mí, llega un momento en tu vida donde te empezás a hacer estas preguntas de ¿Qué quiero? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde voy? Este fue un año bastante raro, ¿no? Para todos, muy desafiante, muy extraño, muy fuera de lo común y no hay persona con la que comparta que no lo haya vivido de esta manera. Entonces, me pregunté en estas últimas semanas Ok, ¿qué es lo que quiero compartir con ustedes antes de fin de año? ¿Cómo quiero yo cerrar mi año? ¿Y qué tengo para dar? ¿Qué tengo para compartir? Y decidí volver a replicar, pero en una versión, llamémosle XXL, una versión mejorada sobre todo una versión con una flor diferente porque yo considero que todos los años estoy en otro lugar fruto de todo lo que trabajo en mí y que comparto con ustedes entonces decidí replicar lo que fueron los talleres del año pasado que se llamaron Encontrarte Contigo para encontrar lo que buscás pero darles una vuelta de rosca, adaptarlos a este momento y por sobre todo llevarnos muchos recursos que tengan sentido para nosotros y para nuestra vida y esto es lo que voy a estar compartiendo con ustedes en los vivos esto es lo que voy a estar profundizando con ustedes con todos los que se sumen a los talleres y quiero decirles que estoy muy contenta porque armamos un paquete que siento que va a ser muy accesible para muchos de ustedes ¿Sí? Ahí Caro me dice que se corta bueno, ahí Andreita estuvo en los talleres del año pasado qué bueno que estuviste porque este año vamos por una versión mejorada se los voy a compartir y hoy me voy a enfocar en el primer tema y les voy a ir compartiendo estos meses primer tema de este año va a ser Encontrarte Contigo para encontrar lo que buscás este es un taller que lo vamos a dar el sábado 10 de octubre son talleres abiertos para todos los que hasta ahora por ahí no se sumaban porque todavía no se sumaron a la membresía estos son talleres para cualquier persona que quiera sumarse el segundo taller va a ser el 24 de octubre y se va a llamar Transformar tu desafío en tu gran tesoro en tu gran oportunidad ahora les cuento de qué se trata y el tercer taller se va a llamar Co-crear tus sueños con el universo y con tu corazón esto va a ser el sábado 14 de noviembre quería darles primero los títulos de todos para contarles qué es lo que vamos a trabajar en cada uno primer taller que va a ser el sábado 14 de octubre y tanto en Facebook como en Instagram ya les dejé el link porque las inscripciones las estamos abriendo hoy así que ya se pueden sumar y si están en Argentina también se pueden sumar y bueno tenemos todo pronto para que ya se puedan sumar pero cuál es la lógica de esto yo me propuse en marzo cuando empecé a compartir estos vivos con ustedes y si venís participando de estos vivos sabés que es así me propuse que este año sea mi mejor año el año de mayor crecimiento el año de mayor conciencia el año en el que me siga transformando o caminando hacia mi mejor versión esa fue mi intención cuando en marzo nos dijeron nos tenemos que quedar en casa ese fue mi ancla, mi sostén no sé cómo explicarles cuando empecé a decretar eso a pesar de lo que estaba pasando en mi entorno en mi escenario y en todo lo que estaba en mi vida eso fue lo que me mantuvo firme y eso es lo que les quiero compartir cómo hice todos estos meses para lejos de vivirme en el miedo vivirme, caerme sentir que todo lo que había proyectado este año se estaba desmoronando cómo hice para mantenerme firme a mi propósito encontrarme conmigo transformar mis limitaciones mis miedos y manifestar mis sueños mi sueño desde hace años era contar con una plataforma online donde yo me conectara con personas de todo el mundo y eso hoy lo estoy viviendo pareciera que en la vida me hubiera preparado para este momento lo cual me impactó muchísimo porque hizo que finalmente yo me enfocara en este proyecto hola a ver que estás en Alemania esa trasnochada entonces yo quiero compartirte qué hice por qué el primer taller se va a llamar encontrarte contigo para encontrar lo que buscás y esa es la razón por la que este vivo se llama así ¿por qué? porque antes de salir a buscar cómo salgo de esto cómo transformo el desafío en una oportunidad quiero manifestar tal sueño quiero estar en otro lugar primero me tengo que encontrar con lo que me está pasando adentro mío primero tengo que saber quién soy primero tengo que sanar y soltar muchas cosas de mi pasado que hacen que yo me resista a abrirme a muchísimas cosas maravillosas que están disponibles potencialmente en mi futuro por eso en el primer taller que es el 1 vamos a trabajar ¿dónde estoy? ¿qué quiero? ¿hacia dónde voy? ¿cuál es mi propósito? mi propósito yo se los vengo repitiendo y hay un vivo entero sobre el propósito es lo que me mantiene firme mi propósito es el que hace que yo desde las 9 de la mañana estemos trabajando en una página web que la tenés ahí donde la hicimos a la perfección a nuestra máxima capacidad para que puedas tener todo y sean las 5 de la tarde y seguimos sin parar porque queremos con mi equipo dar lo mejor ¿por qué? porque nuestro propósito es compartir conciencia nuestro propósito es compartir recursos nuestro propósito es que nosotros nos transformemos y tú también entonces vamos a trabajar ¿qué es vivirnos desde una conciencia unidad? vamos a ir a tu propósito y vamos a hacer algo muy lindo que lo hicimos el año pasado y acá hay personas que estuvieron el año pasado vamos a recorrer tu historia porque muchas veces nos contamos una historia de miedo muchas veces nos contamos una historia que lejos de motivarnos a salir adelante nos tira abajo nos desvaloriza nos descalifica entonces yo quiero enseñarte cómo ver la línea de tu vida y cómo es tu historia y cómo la podés empezar a valorar y cómo podés aprender de tu historia aprender de tus puntos de inflexión aprender de esos momentos que te caíste y te recuperaste y saliste adelante vamos a trabajar el perdón el perdón desde una conciencia de unidad el perdón hacia ti misma hacia ti mismo les quiero enseñar muchas cosas que aprendí con respecto a cómo perdonarme a mí misma por situaciones de mi pasado que en la medida que las iba perdonando iba soltando me iba liberando me iba abriendo a cosas nuevas ¿por qué? porque eso lo hacemos tan inconsciente tan inconsciente que hay momentos donde tenemos que frenar necesito encontrarme con mi corazón necesito encontrarme con lo que está pasando adentro mío y sobre todo este año en el que la mayoría de nosotros ha vivido momentos de tanta tensión tanta presión que estamos como necesitando ese espacio para freno respiro siento me perdono por todo lo que no pudo ser y empiezo a ponerme en coherencia para lo que sí quiero manifestar en mi vida vamos a trabajar algo de relaciones interpersonales sobre todo quiero enseñarte a que aprendas a través de tus vínculos que aprendas a través de tus relaciones eso por supuesto va a ir muy alineado con el perdón taller uno es como una especie de limpieza es como si hiciéramos borrón cuenta nueva orden todos recursos y todas herramientas para volvernos a alinear con nuestro corazón y y volver al centro volver como al al centro a la coherencia para desde ahí muy centrada muy en conexión con mi historia perdonada perdonando y aprendiendo de las vivencias que he tenido recién ahí recién ahí voy a pasar al paso 2 que ahora les voy a decir cuál es sigo en el encontrarte contigo vamos a trabajar la escucha vamos a trabajar la autoindagación todos temas que han visto en estos vivos que los vamos a profundizar en herramientas prácticas para que para que este año lejos de ser un año espantoso tremendo sea realmente el año que te traiga el mayor regalo entonces taller uno encontrarte contigo para encontrar lo que buscas va a ser eso qué quiero hacia dónde voy quién soy cuál es mi historia cómo puedo honrar mi historia cómo puedo aprender de mis relaciones aprender de mi historia aprender de mis vínculos aprender a sentirme a escucharme a indagarme y convertir esa historia en como si les dijeran el trampolín con esta historia honrando mi historia habiendo perdonado sobre todo a mí mismo por lo que no pudo ser desde ahí voy a dar un paso hacia adelante vamos a meditar por supuesto les voy a dar meditaciones guiadas vamos a hacer muchos ejercicios y para la persona creo que era Andreita wow Andreita ya se sumó mi amor qué divina qué lindo bueno me alegraste mi día porque veníamos hace días que no terminábamos y no terminábamos y dijimos hoy se lanzan los talleres hicimos una propuesta que nunca hicimos hasta ahora hicimos pusimos un valor al taller 1 y pusimos un valor a los tres talleres que creo que les va a gustar mucho es un valor súper especial hecho con mucho amor porque queremos sumar y ser parte de la solución en el sentido de que puedas hacer este recorrido conmigo y con todo mi equipo taller 1 entonces lo vamos a hacer online se va a hacer todo a través de Zoom así que donde sea que estés en el mundo te podés sumar una vez que terminamos con el taller 1 y ahora te voy a dejar algunos ejercicios para esta semana nos vamos al taller 2 el taller 2 va a ser a los 15 días de ese va a ser el 14 de octubre y se le va a llamar transformando tu desafío en tu gran tesoro y en tu gran oportunidad esta es como mi biblia acá tengo todo en el taller 2 vamos a yo le puse a reprogramar nuestra mente para ver oportunidades tantos de nosotros y yo me incluyo muchas veces estamos todo el día viendo el desafío viendo la negatividad viendo lo que no está funcionando viendo lo que hice mal viendo lo que no salió quiero transformar nuestras resistencias a vivir una vida de plenitud una vida de abundancia una vida de oportunidades es mi intención que el desafío que hayas vivido este año aprendas a transformarlo en tu gran tesoro y esto no quiero que quede solo en una frase bonita porque yo sé que es algo que estamos escuchando mucho sino que aprendas aprendas a gestionar tu miedo de verdad aprendas el regalo que te trae aprendas a cambiar tus creencias lo que crees que es posible lo que crees que sos capaz ese va a ser nuestro taller 2 transformar el dolor en bendición transformar el desafío en oportunidad vamos a trabajar a nivel de creencias y vamos a enfocarnos específicamente en el miedo en la manera en que tú percibís el mundo y en cómo proyectas tus percepciones este es el taller 2 ¿por qué armé un pack de tres talleres? porque quiero que hagas los tres ese es mi mi gran deseo ¿por qué? porque sé que los tres pueden tener un gran impacto en el primero es como si te dijera vamos a limpiar vamos a perdonar vamos a soltar y me voy a poner en coherencia esta es mi historia este es mi tesoro esta es mi joyita esto es lo que aprendí esto es lo que tengo esto es lo que me falta soltar esto es lo que me falta perdonar una vez que estoy limpio que tengo meditaciones que tengo recursos para ponerme en coherencia en este presente nos vamos a ir al 2 ahora sí preparada y en conexión y alineación con mi corazón ahora sí voy a transformar el desafío en mi mayor oportunidad y créeme que igual que vos y muchos de acá este año tuve las situaciones más desafiantes que te puedas imaginar y con ganas de tirar todo y decir ok punto estoy agotada y sin embargo elegir por caminos que nunca he ido elegir trascender miedos muy profundos a nivel de relaciones a nivel de empresa como profesional como madre entonces quiero contarte y compartirte esos recursos porque lo podemos hacer todos y porque hoy noto en el ambiente y cuando charlo con amigos y cuando voy a lugares que todos estamos como agotados como que fue un año donde la presión fue tan intensa que estamos desgastados estamos algunos hasta como que sin esperanzas y yo quiero que sepas que al revés que este año si te lo propones con recursos lo podés transformar en tu mayor mayor tesoro entonces taller 2 vamos a transformar desafíos en tesoros desafíos en oportunidades vamos a programarnos para vivirnos desde esa conciencia vamos a encarar nuestro miedo lo vamos a procesar y vamos a sacar lo mejor de él acordate que en el taller 1 vimos tu propósito y lo hice a propósito porque quiero trabajar contigo tu propósito en el primer taller para que llegues a este taller al segundo con un propósito claro porque parte de transformar creencias de trascender miedos nuestro propósito va a ser nuestra nuestra ancla va a ser lo que nos va a ir tirando 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 para ir hacia otro lugar y el tercer taller este es el taller que más amo y que más disfruto todos los años se llama co-crear tus sueños con el universo y con tu corazón este es un taller para soñar yo les puse acá tú sos el soñador de tu sueño cómo hacer para co-crear con el universo y con tu corazón vamos a visionar vamos a soñar a lo grande te voy a enseñar cómo aterrizar eso a objetivos claros acciones claras y por sobre todas las cosas cómo trabajar co-creando con el universo qué quiere decir qué quiere decir esto de co-crear con el universo y con el corazón les voy a decir la verdad en un momento pensé en cambiar el título y dije Flor va a sonar muy naif co-crear con el universo co-crear con tu corazón y después dije no, no lo voy a cambiar porque así es como yo me vivo así es como lo vivo todo el tiempo entender que mis sueños se van co-creando con el universo es un trabajo conjunto no es solo lo que Flor quiere es aprender a navegar esa ola y vamos a hacer algo en este taller que es hacer nuestro collage de visión que decidí que lo vamos a hacer en vivo online cada uno con su cartulina con sus hojas nos vamos a divertir vamos a poner música vamos a compartir nuestros collages y vamos a soñar a lo grande vamos a trabajar claves para manifestar resistencias al momento de manifestar y por último vamos a soltar todo y nos vamos a rendir al amor te voy a enseñar qué significa eso entonces yo estoy contenta y parte de este vivo era compartirte que terminamos terminé con todo mi equipo de parir estos tres bebés taller 1 taller 2 taller 3 van a ser los últimos talleres de este año 100% online desde donde sea que estés en el mundo los vamos a hacer en vivo van a ser cuatro horas de trabajo profundo y si no estás te va a quedar grabado y vas a poder acceder al taller durante 15 días para que lo puedas aterrizar tranquila tranquilo y a tus tiempos entonces esa es la noticia de hoy ahí tienen el link para que puedan sumarse ya están abiertas las inscripciones procesalo sentilo en tu corazón y vení porque va a ser muy muy lindo entonces habiéndoles contados esta noticia que para mí es muy importante algo que estoy aprendiendo y que decreté este año con mi equipo es que quiero hacer menos cosas mejores menos cosas más profesionales con mejor contenido con más entrega con más propósito con más sentido y esa fórmula nos está funcionando porque nos está permitiendo que cada cosa que vamos haciendo la vamos a llevar a un próximo nivel ese es mi desafío todos los años entonces esa es mi historia en que estoy yo que tengo para compartirte este es mi propósito yo amo hacer esto que estoy haciendo contigo acá me conecto feliz y quiero preguntarte dónde estás vos este es mi mi recurso para ti para esta semana quiero que te preguntes dónde estoy hoy hoy es lunes 21 de septiembre bienvenida a la primavera bienvenido a este renacer me encantaría que que renascamos juntos esta nueva etapa del año yo no puedo ni creer que ya estamos a fines de septiembre pero sí puedo creer que tengo aún un montón de cosas que quiero manifestar antes del fin de año entonces dónde estoy es la pregunta que te dejo para hoy dónde te gustaría estar dónde estoy y dónde te gustaría estar y quiero que te preguntes qué necesito cambiar qué necesito hacer diferente dónde estoy dónde me gustaría estar qué necesito hacer diferente por ejemplo yo cuando hice este dónde estoy ok estábamos con la agenda en cero dónde quiero estar empecé a compartirle a mi equipo qué cosas quería hacer antes del fin de año básicamente nosotros decidimos que vamos a dar estos tres talleres y vamos a dar a conocer y dar a crecer nuestra membresía El Hijo Paz sé que hay personas de la membresía que están acá conectadas para ustedes cuando vayan a este link esperen porque ahora después voy a entrar a la membresía y les voy a contar todos los beneficios y descuentos que tienen por ser miembros de la membresía acuérdense que ustedes por ser miembros tienen descuentos especiales así que vayan bichando en la web y dentro de la membresía les va a quedar el link con todos los descuentos sobre estos valores que van a ver en esta página los que quieran pueden ir y chusmear ahí está Moni está Ber hay varias Maggi Margui hay varias que son miembros de la membresía ustedes en el módulo donde dice descuentos beneficios ya estaba Fernando subiendo todos los links especiales para ustedes para que puedan comprar con descuentos adicionales así que estamos re contentos yo estoy contenta porque estoy viendo el fruto de soñar de visionar de soltar de rendirme de compartir ahí está Fer que te adoro Fer el trabajo que estás haciendo es increíble todo mi equipo está creciendo y eso me tiene muy contenta y una de las cosas que te voy a enseñar en estos talleres es que yo siento cada vez más que la verdadera felicidad es cuando yo crezco y mi entorno crece no me gusta crecer yo sola porque no tiene mucho sentido me da mucha felicidad cuando puedo compartir cuando puedo sumar y cuando veo que las personas que están al lado mío también suman entonces quiero preguntarte para tu semana para esta semana ¿dónde estás hoy? imagínate que hoy pusiéramos un freno a todo lo que ha sido nuestra historia hasta ahora desde que arrancó este año rarísimo de nuestras vidas quiero que te regales esta semana este espacio para encontrarte contigo encontrarte con tu corazón encontrarte con ese lugar honesto y profundo y te digas ok ¿dónde estoy? ¿dónde quiero estar? ¿qué necesito cambiar? entonces ¿dónde estoy? ¿dónde quiero estar? ¿qué necesito cambiar? y después de hacerte esas preguntas pregúntate ¿cuál es mi intención para esta semana? ¿cuál es mi intención para esta semana? y te animo a que tengas un cuaderno el mío está acá cuaderno donde vos todos los días trabajes en ti y te anotes ¿dónde estoy? ¿dónde quiero estar? ¿cuál es mi intención para esta semana? cosas concretas porque muchas veces y por eso pensé esta esta trilogía digamos nos quedamos en el sueño nos quedamos en la idea nos quedamos en qué lindo cuándo pero todos los días es como esta frase como es arriba es abajo yo también tengo que mostrar que estoy dispuesta a cambiar que estoy dispuesta a caminar hacia mis objetivos a caminar hacia mis sueños hay veces que nos damos cuenta lo que tenemos que hacer pero no lo hacemos entonces yo creo hoy más que nunca que cuando doy la señal clara entonces las respuestas empiezan a aparecer acá dice yo quiero sumarme Flavia sumate ahí está el link yo te espero feliz acá dice Gio sigo buscando mi propósito Gio seguí caminando y si lo sentís te sumás al taller 1 o te venís a los 3 porque todo lo que vamos a trabajar te va a dar un montón de herramientas para seguir encontrando tu propósito encontrar el propósito yo siento cada vez más que es un camino no es capaz que llego a un taller y lo encuentro y yo sí vivo la bendición de tener amigos y personas que han venido a los talleres y que lo encuentran entonces me animo a decirlo con con experiencia que el propósito vive en vos tan solo tenemos que quitar la interferencia en lo que está haciendo que no lo puedas ver y hay que caminar y caminar y hay que transitar desafíos y hay que transitar miedos para poder acceder a esa parte de ti el propósito ya vive en vos no vamos a inventar nada tan solo vamos a descubrirlo entonces mi propósito es sumarte valor sumarte recursos para eso te doy la bienvenida les doy la bienvenida a todos a partir de hoy a estos talleres maravillosos creados con mucho amor con mucha conciencia muy pensados para que todos podamos ahorrar este año contentos plenos y aprender algo que muchas veces estar la certeza que vas adquiriendo en la práctica de estos recursos que yo les voy dando que por supuesto los aprendí de otros maestros lo que yo les voy a compartir es mi experiencia mi experiencia de tránsito acá Marta dice en el 2007 hice el curso soul contigo y ahora me encontré contigo nuevamente que lindo Marta y mirá se ve que estoy resonando con la energía del soul el soul era un programa que yo daba soul coaching se llamaba y este año una de las cosas que me propuse es que quería traer parte de lo que ha sido el soul honrar todo mi camino todos mis maestros todos los cursos que di hasta ahora y ponerlos al servicio en el sentido de compartir en estos talleres como esas joyitas por eso por ejemplo si hiciste el soul sabes que habíamos hecho el collage de visión y este año le dije a mi equipo quiero volver a como cuando hacíamos el soul hacer un collage de visión pero en el taller un collage de visión es una herramienta muy divertida divertida y poderosa porque te ayuda a conectar visualmente con eso que querés manifestar y yo les voy a contar lo que pasa cuando todos los días te enfocás en tu propósito te enfocás en tus sueños no basta solo con un día hacerlo es todos los días y tener recursos para caerte y volverte a levantar entonces todos bienvenidos todos avisados tres talleres finalmente paridos mis tres nuevos bebés quedan al servicio y como yo siempre les enseño estos tres talleres quedan al servicio algo mucho más grande que yo son todos bienvenidos aquellos que quieran expandir su conciencia transformar sus desafíos en maravillosas oportunidades resumen de esta semana entonces ¿dónde estoy? ¿dónde quiero estar? ¿cuál es mi intención para esta semana? me encantaría que te lo notes en un cuaderno que trabajes en eso que te dispongas realmente a hacer algo diferente algo diferente y acá me anoté y me estaba olvidando decirles para esta semana te propongo algo muy simple aunque nos olvidamos suma en lugar de restar ¿esto qué quiere decir? esta semana suma cosas que te hagan bien suma el celebrar el celebrar tus logros suma el enfocarte en las cosas que sí están funcionando en tu vida suma más meditación suma estos ejercicios que te estoy dejando suma sumate a los talleres si lo sentís obviamente suma más agua en tu vida suma algo saludable como si te dijera suma hojas verdes enfocate en sumar cosas que te hagan bien y saca el foco de lo que no está funcionando me encantaría que lo pruebes estos días el jueves nos volvemos a ver en otro vivo para esta semana pero quiero que en esta propuesta de hoy de encontrarte contigo profundices en esto de decir ok ¿dónde está mi foco todo el día? ¿mi foco está en las oportunidades o mi foco está en todo lo que no está funcionando bien? ¿mi foco y mi energía está en la solución o mi foco y mi energía está en el problema? hay una frase de un curso de milagros que dice eliges la solución o eliges el problema y una frase tan simple cuando realmente la llevas a tu corazón y te das cuenta te das cuenta que en el día estás enfocado en el problema y muy pocos minutos de tu día te enfocaste en una solución así que te propongo eso te lo voy a resumir ¿dónde estoy? anda ese encuentro contigo en tu corazón ¿dónde me gustaría estar? ¿qué necesito? ¿y cómo puedo enfocarme en cosas que sumen valor a mi vida? lleva tu atención a las soluciones para cambiar tu energía para cambiar tu vibración y para que eso mismo sea lo que atraiga nuevas oportunidades a tu vida entonces este es mi aporte para tu semana con este vivo con estas preguntas para que lo lleves a tu reflexión te espero en los talleres las inscripciones están abiertas te espero con todo mi amor van a ser tres talleres trascendentales así te lo digo así lo voy a vivir yo y así lo voy a vivir con todos los que se sumen y nos vemos el jueves en otro vivo en otro espacio para compartir un poquito de conciencia acá dice Vero hago diariamente la meditación el hijo pasa ahora y me cambia totalmente el correr al día que divino Vero me alegro muchísimo Caro dice Flor me estoy quedando en el problema quiero brillar claro que sí Caro adelante tenés todo para brillar y yo te espero en estos talleres vayan vean los precios van a ver que están súper pensados para que puedan sumarse gracias a ustedes el jueves meditamos sí que hoy no me puedo quedar más pero el jueves prometo darme un ratito para que meditemos juntos para ponernos en coherencia para encontrar nuestra paz gracias a ustedes un placer para mí compartir con ustedes gracias ver desde Alemania quedarte hasta tan tarde divina y bueno y los espero dudas consultas lo que quieran nos escriben todo mi equipo y yo los esperamos felices Flor te quiero y te admiro mucho que divino yo también a ustedes gracias 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 y los espero el jueves el jueves ay Magui como los quiero Magui de Argentina que bueno tus mensajes son aires de esperanza sí yo siempre doy lo que a mí me gustaría recibir en el sentido me gusta darles recursos que realmente sé que les van a sumar no son solo frases lindas son frases muy poderosas cuando uno los baja a la acción así que ánimo me dispongo a vivir una semana maravillosa me dispongo a vivir una semana llena de oportunidades me dispongo a vivir la mejor semana de mi vida y me dispongo a transitar y aceptar lo que sea que el universo disponga de todo vamos a encontrar una oportunidad bueno los dejo me tengo que ir hoy jueves meditamos que tengan una maravillosa semana miembros de la membresía del hijo paz váyanse a la comunidad porque ahí van a encontrar un montón de beneficios todos estos talleres ustedes los compran a otro valor por ser miembros del hijo paz los que no son miembros de la membresía se pueden sumar en cualquier momento también es importante que lo sepan es una comunidad hermosa que estamos creciendo todos los meses y bueno no tengo nada más para decirles tienen un montón de vivos de la semana pasada preciosos y los espero este jueves los quiero mucho disfruten que todavía queda un montón de solcito y que tengan un día hermoso chau 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 todos